Mascota Mascota proviene de Amazacotlán, Mazacotla, Amachocotlán que significa, lugar de venados y culebras. Fue cacicazgo que tenía bajo su jurisdicción a los poblados de Talpa, El Tuito y Chacala. Recibió el nombre de Valle de Banderas durante la conquista. Sus pobladores eran indígenas tecos. Se localizan en una extensa zona de yacimientos de oro, plata, lomo, zinc, piedra caliza y mercurio. Además explotan los bosques de pino, encino, roble, oyamén y tepehuaje, por los extensos bosques que se tienen en este municipio. Donde el turismo se ha ido incrementando al contar con numerosos atractivos en montañas, ríos, lagunas y las peregrinaciones constantes al santuario de la Virgen de Talpa de Allende. Pero también hay historias de bandoleros y hombres o mujeres que hicieron en la sierra vivieron grandes idilios o peligrosas aventuras, tesoros que se escondieron en cañadas. En casas de adobe del siglo XVIII y una de esas historias se remonta a ese tiempo cuando en una de las casas que hoy se encuentra en mascotas se dice que vivió un minero que hizo gran fortuna y escodió su oro en las montañas. Es cuando se enteró que su amada lo engañaba con un leñador de nombre Nicanor, que era hombre muy fuerte y temido por sus hazañas en las cantinas donde peleaba hasta con tres hombres al mismo tiempo y salía vencedor. El minero de nombre Porfirio advirtió que Doña Catalina salía por las tardes a la misma hora con el pretexto de ir a la iglesia. Una de esas tardes la sigue y descubre el engaño. Decide enfrentar a Nicanor, pero antes lleva su oro en vasijas a la montaña y lo esconde dentro de una pequeña cueva. Se dice que a la luz de la luna esos dos hombres se enfrentaron con machetes y murieron ambos. Doña Catalina murió poco tiempo después seguramente por la pena de lo que había causado y el tesoro jamás se encontró. Muchos siguen buscando o no. Tal vez ustedes tengan la suerte de encontrarlo. Pero de no hacerlo seguramente encontrarán otros tesoros de los muchos que contiene este lugar mágico por sus encantos naturales y se han de llevar una grata sensación de haber llenado sus sentidos. Con el aire limpio del bosque El trinar de pájaros La vista de sus paisajes y el sabor de sus comidas Sobre todo, el conocer a su gente que aún guarda muchas características de la gente de campo. Les deseo lo mejor y hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!